Todo el centro-oeste, centro-norte y noreste de Jujuy, como Salta también, van a tener un sistema de baja presión que va a estar afectando todo el sector con negociación variable, tiempo inestable con tormentas y chaparrones, lluvias y llovinas, van con la lluvia y neblina, a partir del día martes y el próximo jueves. Ahí van a tener una lluvia significativa, esto es debido a que después de un pasaje frontal se lo van a tener a mitad de semana, que es el día miércoles, pero se va a copiar con otro sistema que entra de Bolivia y de la zona del oeste, de la cordillera, y eso va a provocar la inestabilidad y después el descenso de los registros tármicos para el día viernes y el día sábado próximo. Y cuando decimos descenso, ¿de cuántos grados menos hablamos? Entre 12 y 19 grados menos. Ah, un montón. Sí, hay un frente grande que entra desde la cara del oeste de nuestro país, que va a estar en la zona de Río Negro, la zona de Mendoza, entra por Córdoba, y también ese mismo sistema va a transitar todo el norte argentino. Y este descenso... El descenso de temperatura con mínimas de 15 grados y máximas de 22 a 23 grados. Podríamos hablar de un tiempo tirando a otoñal. Bien otoño. Y esto va a estar acompañado de la lluvia también, como nos decía, o la lluvia va a ser vio... Lluvia, llovina, chaparrones y parmentos aislados. Toda la jornada de estos próximos tres o cuatro días se va a caracterizar con esta nubosidad variable. O sea, van a tener un poco más de humedad, pasa un sistema frontal leve a niveles medios, se mueve un poquito, vuelve a despejarse el cielo, se nubla, a la noche empieza a despejarse, a la madrugada, a la media mañana se nubla nuevamente y así, sucesivamente, en estos próximos cuatro días. Mario, ¿y esto es para toda la provincia de Jujuy en general? Principalmente todo el centro y sur de Jujuy, pero también Salta. Salta el sur de Salta. Y el límite también usted de Jujuy, también con la provincia de Santiago del Estero, Chaco, o sea, el oeste de Chaco, el noroeste de Santiago del Estero, y la provincia de Catamarca, y parte de La Rioja, van a tener unas tormentas intensas donde pueden haber acumulado por encima de los 50 o 60 millones.